el instituto nacional de cultura y el ministerio de educación realizaron el proyecto cultural de la banda a la orquesta en la arena roberto durán con el objetivo de que un mejor panamá llegue a todos abriendo espacio a los jóvenes talentos de las diferentes bandas de música de colegios oficiales y particulares del país los estudiantes se presentaron junto a la orquesta sinfónica nacional bajo la dirección del maestro jorge ledezma los colegios que participaron en este evento fueron colegio moisés castillo caña colegio pedro pablo sánchez instituto nacional instituto américa instituto josé dolores moscote colegio bilingüe emmanuel instituto episcopal san cristóbal colegio maría inmaculada y colegio las esclavas entre otros la ministra de educación lucy molinar expresó que este evento sirve para mejorar la calidad de las bandas musicales y que eleva el espíritu de la juventud lo que queremos es mejorar la calidad de las bandas musicales de todas las escuelas este es un primer expedimiento que les pudimos mostrar a ellos que podían tocar música mucho más exigente los propios profesores de ellos están así muy entes y asmados porque lo que vivieron fue maravilloso y ahora lo que queremos es que las bandas las orquestas de música de las tres colegios lleguen hasta allá la música más fuerte además entregó reconocimientos a los colegios ganadores en los pasados desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en las categorías de banda de música liras y tambores y liras cornetas y tambores